Bienvenidos en CovingNarradoMás, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para iniciar una nueva historia. Esto es Legends of the Dark Knight. Leyendas del Caballero Oscuro. Esta es la primera parte de esta historia. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, iniciemos de una vez con esta historia. Empezamos con el comisionado Gordon. A él le iban diciendo, No creo que vaya a venir esta noche, jefe. Sargento Logan, gracias por traer el café. No hay problema, ya tengo acidez. Bien podría alimentar mi úlcera con otra taza. Tres días hemos estado tras este asesino con máscara de gas. No hay señal de Batman. Dígame lo que sabe, Sargento. El Sargento empieza a decirle, La última vez que vimos a Batman, estaba respondiendo a una llamada de seguridad portuaria en los muelles de embarque. Se escucharon disparos. El murciélago ya estaba ahí cuando llegamos. Allí, vemos precisamente este acontecimiento. Batman nos iba diciendo de fondo, Algunos de estos hombres son matones de Gotham. A otros no los reconozco. Vistiendo cuero de Siberia. Botas o mon de pieles pétinas. Militares rusos. El tanque de gas fue deliberadamente disparado. Mientras que algunos, Fueron avalaseados. Otros murieron por la exposición a este vapor mortal. El instinto me dice que esto fue una traición y alguien tiene sustancias para venderla. Quienquiera que haya cometido los asesinatos probablemente venderá ese gas letal en el mercado negro. Riddler. Mr. Freeze. The Joker. Scarcrow. El pingüino. Todos ellos tienen su propia marca de peligro. Pero todos usan gas en sus arsenales. De alguna manera u otra. Ya he pasado 38 horas sin dormir. Pero no puedo descansar sabiendo que este veneno podría terminar en las manos de uno de estos lunáticos. Los criminales de Gotham siempre están buscando dinero rápido y sucio. Si este gas está afuera en las calles, son las calles en donde encontraré algunas respuestas. Ahora, regresamos al tejado. Los primeros arrestos que hicimos fueron en el zoológico abandonado de Gotham. Batman estaba allí. Nos movemos ahí precisamente. Teníamos al pingüino. Bueno, ¿dónde demonios está este tipo? No lo sé, señor Cobblepot. Cuando hablamos con él en los muelles, dijo que estaría aquí ahora. Cobblepot continúa. Guau, este es un disparate. No es forma de hacer negocios. Estoy empezando a sentirme como un blanco fácil aquí. Cinco minutos y ni un segundo más. En eso alguien llega detrás de él. Perdona por hacerte esperar. Nos ponemos las manos a la obra. Una persona con una máscara había llegado. Cobblepot le dice. Sí, es de mi entendimiento que tienes algo que pueda querer comprar. Su reputación lo preside, señor pingüino. Entiendo que usa su sombrilla como arma ingeniosa. Por favor, déjelo en el suelo. El pingüino le responde. Ah, ¿qué? Bien, bien. Haz que tus matones bajen sus armas también y hablaremos. Muy bien. Ahora, aquí por si acaso traje una forma especial del gas sarín. Apto para un uso bélico. Almacenado bajo las mejores condiciones. Sin degradación altamente adaptable. Bastante mortal. El pingüino le responde. Muy interesante, muy interesante. Armas químicas. Se supone que te crea. ¿Cómo sé si lo que está en tu lado es algo bueno? Permíteme demostrárselo. Permíteme demostrárselo. Este hombre con la máscara rocíe este gas a uno de sus hombres y este empieza a morir. ¿Cómo puede ver? El gas es extremadamente tóxico. Cualquier inhalación o absorción altera el sistema nervioso. 500 veces más tóxico que el cianudo. Incluso, la concentración del vapor puede penetrar la piel. El gas tiene alta volatilidad. Sofoca a las víctimas al paralizar los músculos alrededor de los pulmones. Por favor, ahora retroceda. Allí vemos que este hombre empezaba a botar sangre por la boca. Ahora la víctima pierde control de toda función corporal. Sin el antídoto, una gota puede matar al hombre promedio en momentos. Aquí, la víctima entrará en coma y se sofocará. El pingüino, después de haber visto esto, dice. Encantador. ¿Cuántos tienes? Este hombre con la máscara le responde. Bastante para el comprador correcto. Al precio correcto. Ya ha distribuido muestras a algunos de sus colegas. El hombre payaso hizo una muy generosa oferta. En ese momento, algo ocurre. Mr. Cobblepot me decepciona una vez más. Mr. Freeze. Esto complica las cosas. Y como decía Batman, Mr. Freeze había llegado al lugar. Él había congelado este maletín. Nuestro acuerdo era que yo lo metería en este trato y que negociaríamos juntos. Aún así, aquí estás. Antes. El pingüino responde. Nada personal, cubo de hielo. Solo buscaba adelantarme a la competencia. Le falta modales, señor Cobblepot. Mr. Freeze empieza a disparar con su arma y congelar a todas las personas en el lugar. Hace difícil no tomar su traición como personal. Oh, no puedes culpar al ave por intentarlo. Dice el pingüino mientras corría e intentaba dejarle el lugar. Pero Mr. Freeze lo acorrala y lo apunta con su arma. Quizás es hora de que tengas una lección de modales. Oh, con calma, Freeze. En eso, una flecha atraviesa el arma de Mr. Freeze. ¿Qué? Batman estaba en el lugar. Se acabó el tiempo de juego. Batman. El pingüino con sus paraguas empieza a dispararle a Batman. No, esta noche solo se pone peor. Pero Batman se dirige directamente hacia él. La noche aún es joven. Y con un fuerte golpe en la cara, lo deja en el piso. El tiempo pasa y la policía llega al lugar. Y encuentra amarrados tanto al pingüino como a Mr. Freeze. Batman iba hablando con Gordon. Aparentemente es un gran suministro, Jim. Gas sarin. Muy mortal. Asegúrese de que hay un buen suministro de antídotos listos en caso de que alguno de estos lunáticos pongan sus manos en la carga. El distribuidor usa una máscara de gas. Acento ruso. Se escabulló mientras me estaba encargando de freeser el pingüino. Por lo que escuché, su siguiente cliente es el Joker. Haga que sus hombres empiecen a recorrer los muelles de Amusement Mile. Yo haré lo que pueda. Batman se retira. Gordon dice. Gracias. Aquí Gordon. Contáctame con el centro de control de enfermedades. Tenemos una emergencia en nuestras manos. El tiempo pasa y regresamos al tejado. Fue más tarde esa noche que recibimos la llamada del equipo SWAT en Amusement Mile. Sí. Ese condenado almacén es peluznante. Aquí en la unidad especial 4, respondiendo a la alarma de P.E.O.R. 32. Distrito de almacenes. Hemos ingresado al edificio. La alarma ha sido silenciada. Estamos en investigación. Escuchan risas. Y así era. Pequeñas risas escuchaban. Oh, buenísimo, visitantes. Aquí estaba yo. Con todos estos juguetes y nadie con quien jugar. Pero ahora que están aquí, tengamos algo de diversión. El Joker se encontraba en ese almacén. El siguiente número está titulado. Payaso a la izquierda de mí. Jokers. A la derecha. Y sí, esto es el final de este primer número. De este nuevo pequeño arco que se llama Legends of the Dark Knight. Si quieren más de estas pequeñas historias, háganmelo saber. Dale amor al video. Likes, comentarios y compártanlo por todos lados. Ustedes son los únicos que deciden quién vamos subiendo o no aquí al canal. ¡Suscríbete al canal!